Buenas tardes a todos los que están presenciando este evento de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Gracias, Charito. Un saludo cordial al licenciado Juan Carlos Fernández, quien va a estar participando también de este programa especial que tenemos. Para mí es una satisfacción estar en este evento, que va a ser el último para nosotras, para María Eugenia Pareja y mi persona como autoridades. También me siento muy feliz, ya que nosotros hemos iniciado esta participación precisamente hace cinco años en la Facultad de Humanidades, dando un homenaje a un líder político, y no simplemente líder político, sino académico también, como es Marcelo Quiroga Santa Cruz. Precisamente la casa donde está la Facultad de Humanidades, las oficinas principales de decanato o vicedecanato, lleva ese nombre, y hemos querido rendir este homenaje a Marcelo Quiroga Santa Cruz, por también haber sido docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Tenemos una participación ya virtual desde el año pasado, en plena pandemia, el año pasado hemos podido organizar este evento, y realmente ha tenido bastante éxito, porque la gente joven quiere saber, necesita saber para afianzar su identidad, hacia algo que precisamente Marcelo Quiroga Santa Cruz nos guiaba, lo correcto y lo que se debe hacer para poder desarrollar el país. Hoy tenemos una programación bastante interesante para seguir conociendo sobre la vida y obra de Marcelo Quiroga Santa Cruz. El año pasado no teníamos ni imágenes de la casa Marcelo Quiroga Santa Cruz por la cuarentena. Este año vamos a estar haciendo un paseo guiado, precisamente por la casa Marcelo Quiroga Santa Cruz, donde se muestra la época política, el contexto político que se vivía cuando él nació y vivió. También tenemos cuadros de la familia, ya que precisamente el auditorio de la casa Marcelo Quiroga Santa Cruz presenta la vida familiar de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Tenemos en el hall de la casa objetos personales que precisamente denotan esa carrera política que tuvo, la carrera académica, la carrera como escritor, su novela, inclusive la pipa personal que gracias a la familia que nos ha donado esos objetos personales tenemos para poder observarlos. Y considero que lo más importante que tenemos es la máquina de escribir de Marcelo Quiroga Santa Cruz, precisamente con el último escrito que estaba realizando antes de que fuera asesinado. Hemos trabajado en la Facultad de Humanidades para reunir firmas, precisamente para poder recuperar los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Y este programa está dedicado a ello. Quiero agradecer la presencia del licenciado Juan Carlos Fernández, que nos va a estar haciendo reflexionar sobre Marcelo Quiroga Santa Cruz con una charla titular Ni olvido ni perdón, justicia. Y eso es precisamente lo que queremos. Tenemos un libro donde hemos reunido ya bastantes firmas solicitando aquel. Vamos a tener un paseo por la Casa Marcelo Quiroga Santa Cruz, que va a estar a cargo precisamente de estudiantes de la carrera de Historia, Verónica y René, quienes han estado llevando a cabo todo este tour durante estos cinco años que estamos participando. Y, bueno, el año pasado teníamos participación de estudiantes de literatura, quienes han hecho investigaciones con respecto a la vida de Marcelo Quiroga Santa Cruz. También, para cerrar, tenemos la participación de un nuevo programa que se ha abierto en la Facultad, gracias a la gestión en la que estamos María Eugenia y mi persona, que es el programa de cine que va a estar participando con los cortos que producen los chicos. Este programa que nos ha dado gran satisfacción y es como nuestro bebé realmente, es un programa que atiende a esa necesidad que tenía la sociedad de formarse en cine. Los estudiantes que querían estudiar cine tenían que irse a Europa o a Cuba para continuar ese deseo que tenían. Y la Facultad, atendiendo a esta necesidad, ha abierto este programa de cine y tenemos precisamente los cortos que han producido estos estudiantes, que muy pronto ya vamos a tener una generación de cineastas. Algo que se sigue como un principio en la Facultad es precisamente la transparencia con la que Marcelo Quiroga Santa Cruz actuaba y yo creo que seguimos esos preceptos también de desarrollar, mejorar la educación en nuestro país. Bienvenidos a todos, gracias por su presencia. Sé que los jóvenes quieren saber más de Marcelo Quiroga Santa Cruz y cada año estamos presentando nuevas facetas de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Bienvenidos a todos, gracias. Bien, agradeciendo las palabras de la Magister Mirka Rodríguez Burgos, Vicedecana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, por esta bienvenida vamos a dar paso a nuestro invitado especial, el licenciado Juan Carlos Fernández, historiador de profesión con especializaciones en archivística en la Escuela Iberoamericana de Archivos del Ministerio de Educación y Culturas en España. También hizo su especialización en gestión de documentos y archivos históricos en la carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés. Funcionario público, director general, consultor individual en línea de entidades públicas y privadas, capacitador en formación técnica y empresario en servicios de gestión documental. Le damos la bienvenida al licenciado Juan Carlos Fernández con la charla Ni Olvido, Ni Perdón, Justicia. Adelante, licenciado. Gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Agradezco esta oportunidad a la Facultad de Humanidades de la UNSA, a mi facultad, la facultad en la que está la carrera de Historia que tuve la oportunidad de estudiar en la Ciudad de La Paz. Saludo cordialmente a la decano, María Eugenia Apareja, quien es también una persona que se ha destacado en la militancia del socialismo, precisamente en la vertiente de Marcelo Quiroga Santa Cruz, desde que la conozco y mucho antes. Saludo a la vicedecana, a la licenciada Rodríguez Burgos. Aprecio mucho las expresiones que han manifestado al abrir este evento. Yo comparto las afirmaciones que realiza ella como vocera de la facultad en este caso. Es realmente muy importante el trabajo que se ha hecho de crear un sitio de memoria de Marcelo Quiroga Santa Cruz. En este momento, el sitio de memoria más importante que tiene Marcelo Quiroga Santa Cruz es la Casa Marcelo Quiroga Santa Cruz, su auditorio, y la voluntad ética, moral y política que expresan sus autoridades desde hace ya mucho tiempo en el propósito de conservar y resguardar la imagen de este líder, que no solamente fue un dirigente político, como mencionaba la vicedecana, la licenciada Rodríguez, sino un referente de congruencia, un referente de valor y de ética, como no lo hemos tenido en el país nunca, antes ni después de él. Naturalmente que esa conducta es el resultado de una lucidez del pensamiento y de una disposición a actuar en congruencia con el discurso. Marcelo Quiroga Santa Cruz no murió por un accidente ni por un descuido en la Central Obrera Boliviana en julio de 1980. No, sucedió que fue víctima de tan terrible crimen precisamente por su valor y su vocación de servicio. Él se detuvo unos momentos más en la sede de la COP con el propósito de enviar un mensaje a través de la televisión boliviana que llegó retardada a ese evento, a esa conferencia de prensa que daba la Central Obrera Boliviana y diversos líderes políticos de la democracia. Y penosamente es de esas circunstancias que va a suceder, que se ha sorprendido por las fuerzas del golpe tan oscuro y tenebroso de 1980 que tuvo a los altos mandos de las Fuerzas Armadas a la cabeza. En aquella oportunidad todos sentimos, los más jóvenes y otros, todo el país sintió con profunda amargura el deceso de Marcelo Quiroga Santa Cruz, más allá de la adhesión política o no con su pensamiento, porque su conducta ética transparente era algo que no admitía rechazos. Y desde todos los sectores sociales y políticos del país se sentía admiración por ese desempeño de tanta lucidez, de clara inteligencia, de absoluto compromiso, como él lo expresó en más de una oportunidad. Y para este propósito le voy a pedir a Rosario que nos deje escuchar un fragmento de sus palabras que son tan valiosas para nosotros. Pido la palabra. Porque mucho más temible que ese enemigo que está buscando la manera de anularnos aún físicamente es una conciencia culpable. Pido la palabra. Pido la palabra. Hacen dos años interrumpí un programa semejante. Me estoy viendo. Porque mucho más temible que ese enemigo. Sí. Sí. Hola, buenas. ¿Cómo están? Carlitos. De tanto tiempo. Doctor. Bien. Decía Marcelo hace un momento con la intervención en video que hemos recuperado de él que la importancia de no tener una conciencia culpable resultaba aún más relevante que correr el riesgo de ser víctima, como ya preveía en aquellos meses previos al golpe de 1980, que podría acontecer con él. No en vano, de modo cotidiano, fue amenazado por el alto mando, principalmente a través de su comandante general, el entonces general García Mesa, que hizo despliegue de toda clase de improperios para referirse a él. De tal manera que esas palabras tan importantes como aquellas cuando dijo en alguna entrevista no somos pobres por ser dependientes, somos dependientes porque somos pobres. O otras manifestaciones tan claras que permitieron al pueblo boliviano apreciar la contundencia de su propuesta política de carácter esencialmente democrático y revolucionario. Marcelo Quiroga, de esa manera, abrió una senda política en el país que no se ha agotado con su fallecimiento. El pensamiento de Marcelo Quiroga, como se puede apreciar en la Facultad de Humanidades, en este sitio de memoria histórica que es la Casa Marcelo Quiroga Santa Cruz, en el testimonio gráfico que se puede observar en el auditorio de la Casa, podemos apreciar ahí contundentemente en esta voluntad que expresa la decana, el personal docente, los estudiantes de la Facultad por recuperar y haber logrado la instauración de este sitio de memoria, precisamente la vigencia del pensamiento de Marcelo Quiroga Santa Cruz. No es fácil ser consecuente con la propuesta política de Marcelo, exige muchos renunciamientos y exige una coherencia que muchas veces aparece como una intransigencia, sospecha de la que él ya fue acusado en innumerables oportunidades con su propuesta de una unidad programática de la izquierda en una voluntad genuinamente democrática que expresara el propósito de los pobres de este país, de las clases trabajadoras de este país, en contra de lo que él llamó la burguesía intermediaria, a la que puso en el banquillo de los acusados en el juicio contra el general Hugo Báncer Suárez, que es precisamente en el momento en el que se va a desatar toda la conspiración que a la postre va a tener al difunto general Hugo Báncer Suárez como el principal responsable del golpe de Estado y posteriormente la muerte atroz que propinaron a Marcelo Quiroga. Un modo tan cruel como jamás se ha visto, sino en muy pocas oportunidades en la historia política. Es terrible lo que sucedió con su humanidad y es algo que no podemos olvidar, es algo que no podemos perdonar, es algo que exige justicia. Es un acto de justicia recuperar los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Un acto de justicia no sólo para con él, un acto de justicia no sólo para restaurar su dignidad atropellada, hoy arrinconada, sino también la dignidad de nosotros mismos, porque un crimen como ese ofende nuestra condición humana de bolivianos, ofende nuestra condición humana de trabajadores y no lo podemos dejar en el olvido. No es un misterio, ¿por qué razón no podemos recuperar los restos de Marcelo hasta hoy día? Son 40 años que han transcurrido desde aquel día y hemos pasado por los más diversos escenarios políticos en el país desde entonces hasta hoy. Desde la recuperación democrática con la UDP, el neoliberalismo posteriormente, el proceso de cambio hoy día. ¿Y dónde está Marcelo? ¿Dónde está Marcelo? ¿Por qué los que lo buscan no lo encuentran? ¿Quién lo oculta a Marcelo? ¿Dónde están sus restos? ¿Por qué siguen lastimándonos de este modo? ¿Quiénes son? Bueno, conocemos muchos nombres de individuos que tienen responsabilidad en este asunto. Se ha llevado adelante un juicio penal contra los responsables de su asesinato. Se ha llevado otro juicio contra el dictador García Mesa, que estuvo encarcelado hasta su muerte. Nada ha hecho posible que se puedan recuperar los restos de Marcelo, Quiroga, Santa Cruz. Pero no es por una imposibilidad. Es por una posibilidad política. Es una transacción entre los diversos actores políticos del sistema político en el país, lo que permite que Marcelo siga en las sombras. Hay una voluntad política más fuerte que la democracia hasta hoy día en Bolivia que impide que podamos recuperar los restos de Marcelo, Quiroga, Santa Cruz. Porque ese hecho va a ser evidente. Va a poner a la vista con absoluta iluminación las transacciones de que son capaces los actores políticos que hasta hoy han participado y protagonizan la escena política desde su muerte, inclusive. No han sido pocos los esfuerzos que se han hecho desde la universidad, desde la gente formada en la Universidad Mayor de San Andrés, en diversas actividades y escenarios en el país, para procurar esclarecer dónde está Marcelo y recuperar sus restos. Y hemos escuchado las voces más disonantes respecto de sus discursos cuando se trata de encubrir a organizaciones e instituciones que tienen una responsabilidad con este hecho. Se impidió que se pudieran abrir los archivos militares donde probablemente ya no pudiéramos encontrar nada o quizá hubiera resultado de mucha importancia lo que se obtuviera allí. Pero lo importante es que cuando se socapó esa conducta se expresaba una voluntad política que no era inocente. Era una transacción política en la coyuntura que procuraba favorecer una orientación política concreta en ese momento, en este tiempo, que fue sobrepuesta a la necesidad histórica del pueblo boliviano de conocer y de recuperar los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Esta transacción entre viejas y nuevas élites políticas es el manto que oculta y pone a Marcelo de un modo hasta ahora imposible de acabar fuera de nuestra vista. Porque su aparición va a significar precisamente la contundente demostración de la incoherencia y de la contradicción política respecto a la democracia. Porque es absolutamente antidemocrático que Marcelo Quiroga Santa Cruz siga oculto en las tinieblas del poder de este país. Es ahí donde está Marcelo. Es desde ahí donde tenemos que recuperarlo. Ahí lo tienen cautivo y quieren robarnos la memoria. No lo consiguen afortunadamente y es imposible que lo vayan a conseguir. Porque nosotros y Marcelo lo que queremos es justicia. Ni olvido ni perdón. Marcelo vive, la lucha sigue y esto no es necesariamente una expresión que refleje una conducta partidaria. Este es un sentir político y cultural en Bolivia que expresa un anhelo profundo de un sentido político genuinamente democrático. Esto es lo que acontece en mi opinión. Marcelo no es imposible de recuperar. Es posible ocultarlo hasta hoy día. Pero este tiempo acabará y habrá un momento en que se restaure su dignidad y la de todos los bolivianos que genuinamente nos adherimos a la democracia con un sentido de justicia social, de igualdad, de socialismo en el horizonte, de protagonismo de las clases trabajadoras del país. Son las clases trabajadoras del país, aunque hoy en día no lo expresen con la claridad que lo pueden hacer algunas organizaciones, que además es en algunas de sus instancias que manifiestan esta lucidez, como la Facultad de Humanidades de la Universidad Mayor de San Andrés. Pero volverán, volverán los días de gloria de los trabajadores de este país, que no es que hoy día no participen del escenario político. Es evidente que participan y tienen un compromiso mayoritario con el proyecto de este tiempo, pero eso no quita, no quita que Marcelo Quiroga Santa Cruz sigue siendo una voz que los expresa y lo volveremos a escuchar en las juventudes, en los trabajadores que corearán su nombre, porque va a reaparecer. Y la Facultad de Humanidades es una de las instituciones que lo va a traer de vuelta con la constancia que está trabajando su memoria. Es algo que con seguridad apreciamos todos los bolivianos que nos sentimos genuinamente comprometidos con la democracia. Ni olvido, ni perdón. Justicia. Muchas gracias por haberme dado esta oportunidad a la decana, María Eugenia Pareja, a la vicedecana, a la licenciada Rodríguez, a la comunidad académica de la facultad de la cual soy miembro y a la que me debo. Gracias. Hasta pronto. Agradeciendo las palabras del licenciado Juan Carlos Fernández y dando la bienvenida a la magíster María Eugenia Pareja Tejada, decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación que la tenemos acá en sala. Vamos a continuar con esta noche mágica, noche larga de museos. Vamos a presentar el recorrido por la casa Marcelo Quiroga Santa Cruz. Este sábado 26 de junio de 2021, segundo año de pandemia global a causa del COVID-19, tenemos un encuentro con la historia, más que todo para recordar y revalorizar y entender un poco de lo que fue una figura tan importante como es Marcelo Quiroga Santa Cruz. Para ello, hablaré un poco de lo que es el origen de esta actividad y más que todo de un sitio muy especial que tenemos dentro de la Universidad de la Maestra de Andrés. Es así que primero quiero hablar sobre qué es la larga noche de museos. Como sabrán, cada 18 de mayo se les recuerda el Día Internacional de los Museos. Bolivia también hace su declaratorio a favor de estos sitios y esto sucedió primero en Berlín. En 1997, el entonces senador político alemán, el señor Walter Hassemer, tuvo una iniciativa de convencer a varios museos de entonces, como sea el Museo Humboldt de Historia Natural, para que puedan abrir las puertas en una noche totalmente gratis y puedan ingresar a los museos y de esa forma acudir y saber qué es lo que y un poco de generar conciencia de cuál es la situación de los museos. Esta actividad en Berlín, en aquel entonces, en la recepción varias personas acudieron y esto, posteriores años, fue replicándose. De repente, tenías a toda una Alemania también realizando esta actividad, posteriormente, en toda Europa y años posteriores, nos acercaríamos al año de 2007, entonces, la Oficialía Mayor de Culturas tendría la la idea o la iniciativa de replicar y emular esta misma actividad desarrollada en Alemania y esta sería la Noche de Museos que posteriormente adquiriría el nombre de Larga Noche de Museos en el cual todos los museos en la ciudad de Nuestra Señora de la Paz abrirían desde las 8 hasta las 2 de la mañana y permitirían que toda la paseñidad pudiera ingresar y con estos sitios que es lo que guardan, que es lo que albergan, que es lo que tienen y más que todo su historia. Este evento igual tuvo una muy buena recepción y ahí se pudo contar en años posteriores una segunda, tercera, cuarta hasta este año 2021 que se los realiza de manera virtual pero aún así no deja de tener ese mismo entusiasmo y ánimo. En la Universidad Mayor de San Andrés durante la gestión de la Magistra 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 se tuvo la iniciativa de generar un espacio de memoria a manera de un homenaje póstumo hacia el señor Marcelo Quiroga de Santa Cruz Es así que con el apoyo de directores el consejo facultativo un congregado un congregado de representantes estudiantiles y docentes generar y apoyar que la entonces área administrativa decanato área desconcentrada y parte administrativa de varias carreras de la Facultad de Humanidades se convierte en una y entonces la que era anteriormente un instituto de lengua como ser el Instituto Huete partir y va a adquirir el nombre de Casa Cultural Marcelo Quiroga de Santa Cruz así se invitó tanto para que puedan hacer donación de distinto material tanto fotográfico y físico y así generar lo que es un espacio conmemorativo a la figura de Marcelo este fue un evento que fue ampliamente difundido respecto a su inauguración que se hace un 18 de mayo de 2016 así tuvimos una gran afluencia y desde ese mismo año se van realizando cada consecutiva actividades en post de lao que es la revalorización no solamente ya de Marcelo de Santa Cruz el tiempo en que vivió Marcelo como llegó a ser un ente dentro de la política y dentro de la sociedad boliviana hoy en día aún mantenemos lo que es biólogo ya que lo consideramos un buen exponente de lo que son los principios valores y moral que debe tener todo boliviano él nunca se sintió y también en base yo también se fijaron otras políticas dentro de lo que es también el país así la Casa Marcelo de Santa Cruz congrega tanto estudiantes profesionales en estas fechas para que puedan exponer y dar a conocer a la población qué es la historia de Bolivia cómo ésta se llega a empezar desde lo que son sus primeros años desde la República avanzando lo que es el tiempo de Marcelo y explicar un poco cuáles han sido los grandes progresos dentro de lo que es también la historia boliviana y la Universidad de la Universidad de la Universidad de Andrés muchas gracias muy buenas noches nos encontramos en la Casa Marcelo Quiroga Santa Cruz este espacio se ha abierto el año 2016 y es un espacio de reencuentro con la memoria con la historia y también con la lucha por la justicia voy a darles un recorrido de este espacio quisiera empezar por lo siguiente este edificio si va en el término ha sido el resultado del trabajo emprendido por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación durante la gestión de la decana María Eugenia Pareja Tejada y quien ha hecho posible este espacio y ahora circuito es importante señalar que en todo este edificio lo que en realidad se busca es compartir imágenes que son propias del periodo donde vivió Marcelo Quiroga de Santa Cruz es decir desde 1930 hasta 1980 entonces vamos a encontrar imágenes que tienen que ver con la historia de Bolivia durante este periodo y también algunos elementos importantes de la historia mundial aquí tenemos por ejemplo algunas imágenes que son de 1930 de Cochabamba como se había señalado Marcelo Quiroga de Santa Cruz nació en Cochabamba el 13 de marzo de 1931 tenemos algunas imágenes que nos damos cuenta de cómo más o menos era el contexto de la época la otra parte de su vida de Marcelo se va a venir a desarrollar aquí en la ciudad de La Paz por tal razón también aquí tenemos algunas imágenes de la ciudad de La Paz claramente identificable como ustedes podrán notar ahí están los lugares más reconocidos del departamento mismo como ser los yugas acá tenemos la imagen sorprendente de nuestro yugama algunos elementos interesantes de ustedes claramente son de 1900 por el tipo de movilidades que muestran de gobierno de Prado recordemos que en 1901 cuando nace Marcelo después va a empezar una lamentable en la historia de Bolivia el Chaco entonces imágenes que están en la casa Santa Cruz del Chaco algunas imágenes donde el costo está así mismo aquí otras imágenes sobre la guerra del Chaco donde estamos viendo cómo se han desplazado desde distintos hogares de nuestro país hacia la región en conflicto es también interesante notar lamentablemente muchos han oído hablar de esto pero también se tienen algunas imágenes en relación al agua muchas veces se dice que esta guerra en realidad el verdadero enemigo no fue el paraguayo sino fue la naturaleza misma la vegetación un terreno por el cual no se había conocido trabajado ni de pronto tenía esa experiencia de vida en él aquí tenemos una imagen muy conmovedora en la que ustedes notarán las personas los soldados están tomando agua del suelo porque sin duda en esta guerra se dice que fue la mayor carencia que hubo mucha gente murió cavando pozos incluso buscando agua son algunas partes de algunos de los relatos acerca de la guerra entonces este contexto sin duda va a ser importante al momento de entender la vida la manera de asumir la historia propia de don Marcelo Quiroga Santa Cruz también tenemos aquí algunas imágenes que tienen que ver ya con décadas posteriores a 1950 cuando nos están tratando de mostrar relatar lo que es la realidad del minero es importante recordar que Bolivia en esta época estaba viviendo el periodo de la explotación del extraño tenemos desde el extraño José Chilaramayo Patiño su padre Marcelo Quiroga Santa Cruz era abogado y también estaba al servicio de la compañía de Patiño aquí tenemos algunas imágenes que de algún modo muestran la condición del minero en la realidad Boliviana acá también tenemos una imagen del mayor varón del extraño que fue Simón Patiño Simón Iturri Patiño y ahí tenemos las imágenes de su familia este otro contraste que tiene que ver con la realidad del minero y la misma situación de pronto en la que se encuentran otros sectores poblacionales en este caso los indígenas nuevamente señalo ahí están los varones de este año los más reconocidos en la historia boliviana en la década entre la en la primera mitad del siglo XX prosiguiendo con el recorrido nuevamente tenemos durante en todo este trayecto vamos a tener varias imágenes nuevamente aquí encontramos imágenes que tienen que ver con la guerra del Chaco ¿no? el espacio en conflicto un retrato de las personas que fueron a la guerra asimismo tenemos cuadros que nos tratan de contextualizar la década de los 40 ¿no? y la década de los 50 ya que fue un tiempo muy importante sobre todo la década de los 50 porque se va a vivir el 9 de abril la revolución de 1952 con Víctor Paz Estensoro cuando ya retorna él se van a dar importantes medidas importantes reformas que van a buscar hacer un cambio social en Bolivia ¿no? entre ellos está la reforma agraria reforma educativa nacionalización de las minas y el voto universal asimismo como parte de este recorrido por la historia en el tiempo que Marcelo Quiroga vivió encontramos también estas importantes láminas que tienen que ver con la historia presidencial de Bolivia no de todos los presidentes pero sí de una parte de ellos como ya lo habíamos señalado desde la época en la que nacíamos en Lóquiroga Santa Cruz hasta su deceso ahí tenemos a los presidentes con justo Daniel en 1932 es quien va a experimentar y vivir las decisiones en torno a la guerra del Chaco y ahí tenemos a varios presidentes de nuestro país es necesario que los me dicen hay varios presidentes de nuestro país hasta llegar a Guido Vildoso para este presidente de hecho Marcelo ya no estaba con vida sin embargo se los recuerda porque es el último presidente después de 18 años de dictadura iniciado en 1964 hasta 1982 entonces de algún modo nos recuerda qué ha significado esta lucha también en su momento por la por la democracia si nos siguen vamos a ir por el auditorio este auditorio es un espacio que busca hacer homenaje recuerdo de la vida obra de Marcelo Quiroga Santa Cruz tenemos imágenes desde su niñez su infancia su juventud cuando él se casa con sus amigos con sus mentores son varias imágenes que han sido entregadas por la familia y conocidos de Marcelo Quiroga Santa Cruz que hoy hacen parte de esta historia y de esta memoria cuando ustedes decidan pasar por acá observarán cómo ha sido su infancia y su juventud donde se formó en el colegio Lazari en Cochabamba los recorridos que hizo en distintos lugares sus viajes sus aficiones el gusto que tenía por el arte así también tenemos algunos datos acerca de su padre José Antonio Quiroga de su familia hay fotos donde están ahí con sus hermanos la familia como tal de Marcelo Quiroga Santa Cruz en su juventud ya Marcelo Quiroga Santa Cruz se casó con Cristina Trigo Villaña aquí tenemos algunas imágenes siendo él pareja y luego ya tienen hay alguna foto con su familia ya con sus hijos María Soledad y Ramón Pablo Rodrigo entre las imágenes que se han facilitado para este espacio cultural tenemos estas que hacen referencia al juicio de responsabilidades que hizo al gobierno del general René Barrientos en la década de los 60 tenemos ahí algunas imágenes en torno a ello también encontramos lo que vino a ser el galardón de William Faulkner de 1962 cuando con su obra Los Deshabitados logró obtener asimismo muestra aquí imágenes donde él después de haber sido después de meses de haber estado en prisión en San Pedro y también de su confinamiento en el Madrid se le capturó en fines de 1969 tenemos algunos cuadros que hablan acerca de su producción intelectual su muerte varias personas hicieron sus manifestos escribieron también en prensa para dar a conocer la situación que se estaba en la sociedad boliviana esta gran amigos cercanos que han dado su opinión en torno a lo que vivió Marcelo Quiroga Santa Cruz tras su lucha por la democracia y la justicia boliviana también tenemos aquí algunas imágenes de los amigos con el que él compartió y nutrió su espíritu que le influyeron y sin duda ese camino de ida y vuelta donde también él pudo conocer su manera de entender la realidad boliviana y los cambios que se hacen en ella tenemos ahí una imagen con dos importantes personajes bolivianos Sergio Almaraz René Zavaleta Mercado importantes amigos que también influyeron en su vida aquí también encontramos un cuadro muy significativo que tiene que ver con la nacionalización de la GULCO ahí en su fase de ministro sin duda esta medida fue muy importante en la historia boliviana sin embargo la lucha siempre va a ser un tema pendiente por reivindicar mantener y heredar ¿no? así mismo tenemos algunas imágenes que tienen que ver con este periodo de la dictadura donde él claramente señalaba que bueno la lucha por la democracia no solamente es un tema de condición política sino también un tema que se traduce en la forma de habitar un país de ejercer las facultades que un estado otorga a través de la constitución política del estado entonces ahí lo vemos a Marcelo sosteniendo un arma ahí tenemos imágenes de lo que fue los acontecimientos en el cerro de la Icacota esta imagen es del 21 de agosto de 1971 es el día y el año cuando el general Hugo Báncer Suárez entra al gobierno por golpe de estado prosiguiendo tenemos también acá otro cuadro titulado a la orilla del abismo donde están imágenes donde Marcelo Quiroga Santa Cruz se está exponiendo en situaciones específicas ahí tenemos cuando de pronto está tomando la palabra así como lo ha dicho alguna vez alguien tenía fuego en la palabra por la manera en la que él enunciaba y denunciaba lo que veía y creía que estaba aconteciendo también lo vemos en manifestaciones diferentes ahí está cuando se creó el partido socialista antes de su división como persona pública en este caso desplazándose de un lugar a otro esta imagen última tiene que ver también con Luis García Mesa recordemos bien que don Marcelo después de haber creado el partido socialista y tras haber iniciado el juicio de responsabilidades a Hugo Báncer Suárez ya en el 80 decía de él de que su vida ya estaba con un límite advertido y ahí tenemos a Luis García Mesa quien en 1980 el 17 de julio va a entrar al gobierno boliviano por golpe de estado una interesante imagen que también tenemos paralelamente es un óleo ahí de algún modo se quiere presentar la relación histórica de ese día 17 de julio de 1980 cuando se encontraba de presidente en hasta esas horas hasta esas últimas horas Lidia Béler y los intentados representar esa última reunión que tuvo con el Consejo de Defensa de la Democracia hay una imagen donde se busca ilustrar cómo entraron los paramilitares cómo es que le dieron un disparo y se lo llevaron herido al cuartel de Miraflores al cuartel del Estado Mayor de Miraflores en el mismo auditorio hay algunas otras imágenes esta obra es una pintura sobre latón de Gastón Ovalde que también hace un homenaje a la vida de don Marcelo Quiroga Santa Cruz así mismo algunas palabras en el páramo de su muerte son homenajes póstumos de varios artistas escritores diferentes personajes que han intentado decir algo acerca de don Marcelo tras su muerte y desaparición en el mismo salón tenemos algunas imágenes que tienen que ver con portadas de periódicos donde se hace reclamo constante de los restos de Quiroga Santa Cruz un ejemplo de ello es esto es de página 7 es del 10 de febrero del 2016 cuando se habrían recordado 35 años de impunidad de la desaparición de don Marcelo Quiroga Santa Cruz también en esta imagen podemos ver que se ha establecido un espacio importante para hacer memoria de este personaje ahora llamado el sitio de la memoria donde se ha hecho una estatua ahí está recordándonos nuevamente cuánto tiempo de su muerte y desaparición así mismo también tenemos otra imagen igual que es del lunes 7 de marzo del 2016 perdón donde se recuerda este tiempo 35 años de la desaparición de don Marcelo y esa lucha pendiente para que se abran los documentos se haga la desclasificación y poder dar con sus restos y hacerle el homenaje que merece dentro de estos homenajes son varios los escritores artistas que han intentado que han hecho el sentimiento para con don Marcelo Quiroga Santa Cruz y parte de estas frases que ellos han mencionado una que de pronto vale la pena leer la dice así tenía el don de abrir y franquear puertas de derrumbar paredes moosas de hacer entrar el sol en cada vida pero tú no has muerto no muere la luz vives en el tiempo Quiroga Santa Cruz estas fueron palabras de Matilde Casasola son pequeños homenajes pequeñas fracciones de palabras que de algún modo enuncian el significado el impacto que tuvo la vida y obra de Marcelo Quiroga Santa Cruz asimismo en este auditorio se ha dado lugar a que se establezca este mural donde tenemos la figura máxima que es don Marcelo Quiroga Santa Cruz y tras de esos sectores poblacionales a los que de algún modo él buscó serles siempre le ha 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 como se le señaló inicialmente este espacio básicamente busca exponer todo aquello que fue el contexto de Marcelo Quiroga Santa Cruz desde 1930 a 1980 parte de las características del siglo XX tiene que ver con el arte la cultura que se fue manifestando y tomando cuerpo socialmente y de algún modo se ha buscado plasmar esta influencia este contexto que nutrió la manera de entender la Bolivia profunda don Marcelo lo tenemos aquí con algunas obras que son propias del siglo XX pinturas algunas también caricaturas los textos más importantes que que se escribieron para 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 el siglo XX por ejemplo ahí tenemos unas caricaturas de los escritores de medio siglo de la mitad del siglo XX y en el extremo superior derecha tenemos a don Marcelo representado así también se pueden encontrar esculturas las más características de la época en la que él vivió cada una tiene su propia historia sin embargo dan cuenta de cómo han ido tomando forma las diferentes maneras expresiones identitarias en Bolivia en este caso encontramos todo lo que escribió Marcelo Quiroga Santa Cruz ahí tenemos la obra que fue premiada en 1962 Los Deshabitados publicada en 1959 luego está también su otro trabajo que es hablemos de los que mueren el saqueo de Bolivia Oleocracia o Patria el acta de transacción con Gull así mismo tenemos en este recorrido un importante una importante obra realizada por el pintor Cristian Cleto Laime Yucra que es la imagen de don Marcelo este cuadro mide un metro por uno veinte ahí lo vemos a don Marcelo Quiroga Santa Cruz teniendo de fondo el Imani propio de La Paz y como dato curioso aquí Marcelo Quiroga Santa Cruz está utilizando lo que viene a ser la banda presidencial y la medalla porque como se había mencionado él participó en tres elecciones y su impacto fue progresivo cada vez tenía más apoyo y lamentablemente tras su asesinato no sabemos que si posiblemente esta sea una idea futura del logro que él hubiera logrado tener ¿no? Este cuadro se lo ha denominado Los asesinos frustraron el sueño ese sueño de llegar a la presidencia asimismo tenemos otros textos que fueron importantes después de la revolución del 52 son en realidad portadas de varios textos que uno tendría que conocerlos para entender la Bolivia del siglo XX que sin duda influyeron ahí está el metal del diablo nacionalismo y colonial entre otros ¿no? nuevamente encontramos en la gradería imágenes de los más importantes escritores bolivianos sepedianos del siglo XX ahí está Yolanda Bedregal Walter Montenegro Augusto Céspedes Fernando Díez de Medina Carlos Medina Selly Jesús Lara Huáscar Cajías Coffman entre otros ¿no? son importantes varones y mujeres que con su pluma nutrieron e influyeron en la persona de Marcelo Quiroga Santa Cruz no es el único cuadro que hace referencia a los escritores del siglo XX tenemos también otro donde encontramos a personajes como Julio de la Vega Alfonso Prudencio Claure Mariano Bautista Gumusio Antonio Paredes Candia Pedro Shimose Matilde Casasola y ahí entre ellos está la imagen de don Marcelo Quiroga Santa Cruz así mismo encontramos ilustraciones que hacen referencia a estos escritores del siglo XX como notarán muchos señalan que don Marcelo si quería escribirse algo era su base de escritor aunque ahora entendemos que lo político trascendió su vida ya en esta última parte encontramos importantes personajes así como se mencionó estamos dentro de un contexto mundial que vale la pena nomás mencionarlo así que hay algunas imágenes de personajes importantes del siglo al igual que un cuadro cronológico de los hechos más sobresalientes a nivel mundial desde la década de los 30 a los 80 entonces acá encontramos imágenes de personajes importantes a nivel mundial como Charles Chaplin Mahatma Gandhi Pablo Picasso Albert Einstein Mao Zedong entre otros Sigmund Freud y este es un cuadro que nos permite entender cómo era el contexto en el siglo XX repito desde la década hasta la década de los 80 vemos que las personas somos resultado o somos hijos de una historia de un tiempo específico y todos estos estos hechos acontecimientos que se dieron a nivel mundial y los que hemos ido conociendo en esta relación histórica de lo que es Bolivia van a influir en la manera en la que pensó las aspiraciones que tuvo Marcelo Quiroga Santa Cruz porque sí leyó su realidad pero eso que pudo conocer otros países otros lugares le van a permitir entender cuáles son las limitaciones que tiene la Bolivia del siglo XX esa Bolivia por la cual él va a luchar va a cuestionar y al final va a terminar dando y comprometiendo su vida así mismo tenemos algunas imágenes que permiten comprender este curso histórico del siglo XX de la historia de Bolivia estos son fascinados al periódico La Razón que intenta que la persona que venga a la casa Marcelo Quiroga Santa Cruz no necesite un guía sino que de pronto a través de la lectura con datos más cortos puede entender cuál ha sido el proceso histórico del siglo XX en el cual vivió Marcelo Quiroga Santa Cruz y al cual él buscará responder entonces en todos estos cuatro cuadros vamos a encontrar la historia de Bolivia desde 1930 hasta el 80 nuevamente señalando estos datos interesantes que marcaron y fueron quiebres fueron hitos históricos importantes como la revolución del 52 las medidas a favor de la minería la nacionalización de la mina la reforma agraria el voto universal la reforma educativa también acercándonos ya en la última parte de este recorrido encontramos también algunos hechos importantes que tienen que ver ya trasladándonos a la década de los 50 60 tenemos tenemos imágenes que tienen que ver con el gobierno de Vítor Paz Estensoro Hernán Ciles Suazo y finalmente tenemos unos cuadros importantes de la década de los 60 ustedes recordarán que para 1960 va a establecerse la guerrilla del Che acá en Bolivia entonces aquí tenemos algunas imágenes que hacen memoria de este personaje de lo que ha sido su traslado con esta tropa entre bolivianos peruanos argentinos a lo que es la región de Valle Grande cómo se lo atrapó a Che Guevara y después de haberle asesinado también hay algunas imágenes que dan cuenta de esto esto fue durante el gobierno de René Barrientos recuerden bien que Marcelo Quiroga Santa Cruz va a hacer un juicio de responsabilidades a ese gobierno en algún momento también y acá tenemos igual algunas imágenes en torno a lo que vino a hacer su contexto este periodo ya al final casi ya de su vida esta imagen también es importante la última porque ahí es cuando fundan cuando ya crean el Partido Socialista antes de su división por eso encontramos ahí el PS y no el PS1 y como todo esto se ha dado en el periodo de la dictadura necesariamente tenemos que hablar del gobierno de Hugo Banzer Suárez que ustedes recordarán fue de siete años donde se va a dar la masacre de Tolata son episodios negros en la historia boliviana que sin duda van a influir bastante para que él haga suyo la demanda la exigencia social la realidad la injusticia entonces Marcelo Quiroga Santa Cruz va a intentar responder a través de su postulación como presidente para Bolivia ¿no? son imágenes de algún modo duras pero tienen que permitirnos entender que es eso lo que él vivió experimentó conoció escuchó y esta realidad es la que le va a impactar pocas veces se tiene una imagen de un mismo día donde la persona está viviendo esta de ellas ¿no? esta imagen que es la fotografía de la U del consejo de defensa de la que fue el 17 de julio de 1980 fue minutos antes del asalto de los paramilitares al espacio de la central obrera boliviana donde va a ser herido y luego posteriormente asesinado Marcelo Quiroga Santa Cruz ahí lo podemos ver en esta fotografía este último espacio de la casa Marcelo Quiroga Santa Cruz busca un poco mostrar la historia de este personaje por eso vamos a encontrar dos cuadros donde se relata su vida y obra desde su nacimiento hasta el hasta el día de su deceso a diferencia de otros museos donde lo característico es tener varias piezas esta lo que busca es hacer un homenaje a este personaje tan importante del siglo XX y quizá las piezas personales que se encuentran aquí que son de gran resguardo básicamente se resume en este pequeño espacio y aquí acá tenemos su máquina de escribir que fue donada por la familia para que también podamos ver los que visitemos este espacio para aprender y conocer así mismo tenemos una vitrina con varios objetos entre ellos hay libros algunos son sus libros los libros de Marcelo Quiroga Santa Cruz otros son documentos que han hecho personas en homenaje a Marcelo Quiroga Santa Cruz tenemos aquí su PIPAC también el premio que recibió en 1962 también tenemos este obsequio que le es la nacionalización de la GUR pueden encontrar igual periódicos que referencia a los de ese fatídico día también tenemos un ejemplar de lo que fue el periódico fundado por sus hermanos con él que es El Sol solo duró un año hasta 1965 sin embargo son maneras de hacer un homenaje a una persona que sin duda supo impactar en la sociedad y nos invita a reflexionar nos invita a ser personas que mantengamos con compromiso con convicción aquello que creemos nos enseña lección de lealtad lealtad no solo con uno sino con la sociedad entonces esta casa lo que pretende es hacer un justo homenaje a un personaje que la historia hasta ahora no ha podido hacerle justicia pero esa es la intención a esto simplemente faltaría un libro que es de firmas para la desclasificación así que cuando tengan la oportunidad de venir a este espacio solicítenlo porque es bueno sumar fuerzas como bolivianos somos responsables de conocer la historia boliviana pero también de conocer la vida obra y legado de personajes que marcaron e impactaron e hicieron posible que podamos vivir esta realidad entonces se les invita a que en próximas oportunidades cuando la pandemia se haya superado puedan venir y pasear por la Casa Marcelo Quiroga Santa Cruz que es un homenaje a la memoria un homenaje a la historia un homenaje al valor a la convicción al patriotismo al servicio social y a la justicia muchísimas gracias bien estamos de vuelta en esta larga noche de museos y agradecemos a todos ustedes por la participación en este evento en esta noche de museos en un paseo por la vida de Marcelo Quiroga Santa Cruz para hacer el cierre de esta noche vamos a dar la bienvenida a la magíster María Eugenia Pareja Tejada decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación decana el micrófono es suyo muchas gracias un saludo cariñoso a la señora vice decana con quien estamos compartiendo todo este tiempo y esta historia también de larga ya data a esta altura del tiempo un saludo cariñoso a Juan Carlos Fernández compañero de partido del PC1 gente que siempre hemos estado en una línea y que nunca hemos ido de un lado para otro sino portando y llevando adelante los dignos principios que nos ha dado ese compañero del alma esa persona noble esa persona que ha luchado por la igualdad porque no hayan pobres porque no hayan vilipendiados porque no hayan personas que tengan que sufrir el dolor de vivir y ese es Marcelo Quiroga Santa Cruz quien nos ha dado lineamientos que nos han permitido buscar ser personas justas buscar y hacer que seamos personas correctas pero también cargamos algo muy pesado nuestro querido Marcelo Quiroga Santa Cruz partió y hace muchos años 1980 Fatir Codía cuando él se fue por decir la verdad por no tener miedo por ser una persona valiente y consecuente con sus principios por ser ese hombre que amó a su pueblo y amó a la humanidad él murió de la manera más catastrófica a él le perforaron incluso la lengua porque tenía la posibilidad de hablar de expresar todo aquello que llevaba dentro que creaba que estudiaba de hablar por por lo justo por lo correcto por lo digno se lo llevaron no sabemos cuánto habrá sufrido ese cuerpo querido cuánto habrá sido lastimado y hasta ahora no se han devuelto sus restos hay esa carga esa deuda esa deuda que no sólo es de esa generación que fuimos luchadores que estuvimos en hermosos momentos poniéndonos en riesgo evidentemente estudiando capacitándonos leyendo armando nuestros principios conceptos importantes creyendo en nuestro pueblo que nuestro pueblo sea un pueblo digno que todas nuestras nuestra gente levante la cabeza con las banderas de la educación con las banderas de la dignidad que todos seamos una unidad de lucha no de contradicción que nuestros pueblos indígenas estemos juntos reivindicando aquello que es tradición aquello que es cultura aquello que es nuestras propias raíces aquello que nos forma y no espacios de contradicción no espacios de odio si espacios de compromiso y bueno hablábamos hace un momento con mi compañero Carlos decíamos era aquí un problema de lucha de clases porque pueden haber indígenas porque pueden haber gente cara gente más mezclada pueden haber pero que igual responden en todos esos espacios gente que explota otra gente para vivir por sobre todo del sufrimiento del sudor de las manitos de nuestra gente del campo ya acanaladas de trabajar con la tierra y no tener los recursos que merece tener porque quien trabaja más debe ganar más y nadie debe vivir del sacrificio de otros nadie para acumular aquello que es simplemente para llevar a ciertos gustos gustos totalmente fatuos totalmente superficiales totalmente mercantilistas mientras que la gente que trabaja tiene que sufrir el dolor como decía al iniciar de vivir en una que su tierra que si bien ahora cierto ya todos hemos levantado la cabeza es cierto es evidente no se puede cerrar pero aún las desigualdades son demasiado marcadas ahí es eso que queremos representar en la casa Marcelo Quiroga Santa Cruz que invada en aquella persona que ingresa que invada ese amor por la humanidad que invada en él en las palabras de nuestro Marcelo Quiroga que como decía pese a mi condición de clase soy un socialista y eso es desprenderse de las comodidades de los bienes fatuos superfluos para transformarse en un ser de lucha de lucha por los valores más grandes de la humanidad y ahí está eso es lo que queremos en nuestro museo en ese lugar que ha sido recorrido virtualmente por las condiciones difíciles en las que estamos viviendo ha acrecentado todo este dolor y todo este sufrimiento que vive nuestra gente pero hemos querido llegar a ese lugar demostrarles toda aquella vida que ha ido recorriendo Marcelo desde sus primeros días desde cuando nació hasta el último momento noche antes de que lo asesinaran de que lo torturara que siguió escribiendo en esa máquina que aún queda esas últimas letras siempre de compromiso que puso es así también que hemos querido dar el contexto histórico tan difícil para el momento de Marcelo tan tan duro tan lleno de interrogantes negras de momentos nefastos donde Marcelo dio su palabra dio su posición dio su lucha y que cuando vemos que nuestra gente nuestros estudiantes ingresan a este nuestro espacio que es lo que ellos dicen y hay grabaciones hay que escucharle lo que dice porque bueno un maestro de la palabra de la palabra que fluía con todo su compromiso y se quedan durante horas escuchando todos aquellas el juicio de responsabilidades y salen potenciados Marcelo se constituye entonces en una referencia que no ha sido superada se constituye en una referencia de desafío para el tiempo actual porque mucho falta para llegar a esos principios socialistas mucho camino por recorrer mucha conciencia de tener el compromiso para llevar adelante días mejores donde de verdad el socialismo brille como un nuevo sol porque los principios son los importantes ¿quién no quiere tener igualdad? ¿quién no quiere sentirse con toda la capacidad de poder ser un ser que tenga asegurados la salud asegurada su vida asegurada la vida de sus hijos para que no tengan que pasar hambre y miseria? ¿quién no quiere ser digno? ¿quién no quiere ser aquella persona que tenga que incluso rebajar todo aquello que significa esa dignidad para extender la mano por el dinero por un trabajo? ¿acaso no merecemos levantarnos con fuerza? ¿acaso no merecemos tener esa hermosa referencia de nuestro compañero Mancelo Quiroga? Hay esta deuda que hace un momento decía hay que lograr conseguir esos restos esa calavera que ahora debe estar como esa calavera que ha abrigado conocimiento que ha abrigado sentimientos darles un beso en esa calavera que ha luchado por los momentos más importantes que deberíamos tener los humanos no matando un cuerpo no desapareciéndolo muere un pensamiento para eso estamos nosotros para revivirlos porque creemos en una vida digna porque creemos en una vida justa porque creemos que si hemos venido a este mundo y hemos tenido la suerte de existir acá es para comprometernos por tener días mejores porque un sol más lleno alumbre esta vida de oscuridad en la que muchas veces nos sentimos sometidos fuerza compañeros los vamos a convocar para que sigamos con la firma del libro en la que pedimos la desclasificación de los restos para seguir exigiendo que aparezca porque es así que merece ese cuerpo ese espíritu ser reconocido valorado y seguir siendo la referencia de lo humano les convocamos les convocamos a tener más estas charlas no que hoy entre y pase porque si la vida está pasando la vida está pasando en estos encierros en estas agresiones que nos lleva la pandemia pero hay mejores formas de vivir y esa es la que nos ha dado el lineamiento de Marcelo Quiroga muchas gracias por su participación muchas gracias por estar aquí presentes jóvenes adultos personas mayores que seguramente tenemos mucho que acá decir y aún luchar por los principios más nobles de la humanidad muy buenas noches y nuestro agradecimiento y por favor estemos próximos para convocarnos para pedir que esos restos que o sea o cenizas aparezcan de ese ser al cual lo valoramos y lo queremos tanto muy buenas noches de esta manera concluimos este acto denominado un paseo por la vida de Marcelo Quiroga Santa Cruz en esta versión número 15 de la larga noche de museos damos las gracias a todos ustedes por su participación y también agradecemos a las personas que han hecho esto posible a los universitarios René Quisbert Aguilar Verónica Colque Jiménez por hacer el recorrido virtual de la Casa Marcelo Quiroga Santa Cruz a nuestras autoridades la Magíster Mirca Rodríguez Burgos Vice Decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y a la Decana Magíster María Eugenia Pareja Tejada también quiero dar un cordial saludo y un agradecimiento a nuestro invitado especial el licenciado Juan Carlos Fernández nosotros los dejamos para que puedan disfrutar de esta larga noche de museos con los cortos de cine hasta pronto ¿Por qué? deene ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me estás hablando a mí? ¿Qué pasa? ¿Me estás hablando a mí? Mi sangre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que fuiste destaurado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya está Tengo una idea ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tenía Y ya está Mejor Mejor que Por eso Tu alma No ¿Hangguo? ¿Hangguo? No, es que hay subtítulos. La existencia va más allá de lo físico o temporal. Se existe también en la memoria, en los sueños, en el arte o de formas que no entendemos. La existencia va más allá de lo físico. La existencia va más allá de lo físico. La existencia va más allá de lo físico. Me llamo Miguel Cartagena y voy a hacer un cine en mi casa. Hola. ¿Raúl? ¿Cómo es? ¿Tienes? O sea, hermano, si me lo podrías prestar, por favor. No, es que, sí, o sea, algo así, estoy haciendo como una simulación de un cine en mi casa y... Sí, o sea, de hecho, ya he comprado algunos materiales que me van a ayudar, pero obviamente sabes que lo fundamental es... Exacto. Ajá. Ajá. Ein. en la parte del frente y, bueno, debería tenerlo ya listo prácticamente para la tarde porque mi compañero ya lo va a traer y, bueno, hay que ver cómo sale, pensaba que las paredes podrían estar cubiertas de esta tela negra para simular principalmente oscuridad, tenerlo más o menos desde por acá, no sé si esto vaya a agarrar en primer lugar pero, por lo menos armará, si claro se puede ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo tú? Estás poniendo todas estas cosas y estás usando la casa. Laura, te pedí un guía. Uno. ¿Por qué te importa tanto? Laura, tú sabes mejor que nadie que lo que más amo es el cine. Desde que todo esto empezó, no hubo una sola vez que fuera de ese lugar. A la gente ya no le importa el valor que tiene una película o el trabajo que hay detrás. Yo no puedo ver una película en un simple celular o en condiciones que no tienen nada que ver con el cine. Debería ser una falta de respeto al director que uno pudiera ponerle pausa a su trabajo. Tengo miedo de que todo esto se alargue mucho y... No lo sé. Solo te pido un día. Si te ayudo, ¿puedo elegir la película? Sí, supongo que sí. Traeré cartulinas. Las dos siguen entrando. ¿Qué te gusta, papá? ¿Qué te gusta? No hay zapá. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? No, 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 no. La última pista. Legalmente con esto debería... ¿Puedes probar si da la celícula? Dame la mano. La luz. Has dicho que tú querías ver la película. Sí, querías ver. Oye, al menos podemos verla en el idioma original. No. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Eres tú? Sí, soy yo. ¿Qué has venido a hacer? ¿A despedirte? Nunca me fui. Hoy alguien se me acercó y me habló de ti. No confíes en él. Se esconden las iglesias. ¿De verdad? Sí. Gracias. 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 Nos alimentamos de videos, audios, memes y experiencias interactivas. Pero, ¿cómo reaccionamos cuando esos estímulos audiovisuales no nos llenan? Gracias. 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 participación en el cine mismo es crucial, ¿no? Creo que no creo en Dios, padre porque no dejaría que hayan terminados, mi padre me va a castigar nosotros yo les escucho yo he venido a eso, yo no he venido a empeorar ¿no? ¿estás grabando? ¿tienes que matar? ¿tienes que matar? ¿qué pasa? a mí me duele, debe estar toquillo sufriendo ¿tanta mujer sufriendo? de todo aquel sujeto o sujeta en situación subalterna a la de la trayectoria destacada en el relato histórico, en este caso el director y a mucho, a mucho el guionista ay caballero dame a la puta el suelo es un déficit que está ligado a toda la visión que el país tiene sobre la cultura a pesar de ser un país con una pluriculturalidad muy rica a pesar de tener miles, muchas identidades muchas culturas en un ensamblaje muy rico curiosamente el estado no considera pertinente un apoyo sostenido a estas actividades a nuestras actividades culturales y más aún a las cinematográficas por favor ayudanos ayudanos no es el tipo de imagen y más Darkness nos vemos en la semana el número ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! La mirada perdida entre miles de páginas de propaganda política, un vacío, una cicatriz interna, un resentimiento de clase, de raza, de herencia, de instante. Y esta desesperanza es palpable, constante, está aquí, tal vez haciendo esto a cuatro manos, pero no te equivoques, diría Godard, porque existe una regla y una excepción. Y la cultura es la regla, y la excepción es el arte, y muchos salvadores han pasado, pasan, volverán a pasar en este agujero de tiempo, cultura de caudillos, donde la única salida parece ser la entrada. Pero también existe la excepción, esa que pasa en el medio de la regla, porque el arte se descuelga, y se queda en los sentidos, sentido de vida, sentido de existencia, donde el amor y la felicidad dan luz a este tiempo demacrado. La historia ya se nos puso adelante, pero no hay palabra, grito, fotografía, pintura, arte en movimiento que pueda plasmar lo que no se quiere ver. El cine, como diría Godard, o el arte, no es lo que permite ver, sino lo que enseña a ver. Porque no estamos ciegos, solo decidimos no ver, ¿quién puede sostener tanta injusticia con los ojos abiertos? Pero es que, no solo está la mirada de este instante, están los ojos que dan testimonio, y que se dividen y se subdividen en infinitas miradas, imágenes, cuadros, que no necesitan ser gigantes para entender que la única salida es la que encontremos con una mirada en conjunto. Porque, como afirmaría Goethe, el arte es el medio más efectivo de aislarse del mundo para penetrar en él. Gracias. 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 Gracias.